¿Eso es todo en risa? Ok, no sé qué estoy diciendo ya No sé qué estoy diciendo ya Rápido, cuento el chiste ¡Lol! Oye, ¿sabes algo? ¿Qué? ¿Después de que Krillin estuvo en Dragon Ball creó el programa Mil Maneras de Morir? Es que se muere mucho y pues ¡Koku! ¡Más! ¡Luffy! ¡Igual a Kufi! Oye, papá ¡Oh, Dios mío! ¡Esta mierda fue horrible! ¡Esta mierda fue horrible, hermano! Es que se muere mucho y pues ¡Koku! ¡Más! ¡Luffy! ¡Igual a Kufi! ¡Oh, Dios mío! ¡Esta mierda fue terrible! ¡Esta mierda fue terrible! ¡Sí! Oye, papá, ¿qué es la fusión? ¡Hijo mío! ¡Es cuando...